El segundo Big Young Kitesurf Memorial Ignacio Mena tendrá lugar en la playa de Guadalmanza el sábado 1 de junio entre las 12 y las 6 de la tarde. El torneo se disputa en la zona habilitada por el Ayuntamiento para estas modalidades deportivas y participarán 30 surfistas que aspiran al premio de mejor salto, permaneciendo más tiempo suspendido en el aire y mejor recepción sobre el agua. La competición dependerá de las condiciones climatológicas con viento por encima de los 15 nudos e inferior a los 40 y en caso de aplazamiento, como ocurrió anteriormente, el club deportivo Kitesurfing de Estepona tiene previstas otras fechas de celebración.